Una pregunta que es lo que estáis pensando, es ¿a qué velocidad cogen estos patinetes eléctricos? Sí, los patinetes como tal, por configuración y demás, alcanzan hasta 150 km por hora. En testing privado, antes de llevarlos a los pilotos y darlos a conocer y que la gente los probara, se registraron velocidades de 140 y pocos, por Bradley Smith, las registró él. La cosa es que al final estas velocidades en una carrera normal no se llegan a conseguir, no tenemos rectas tan largas como para llegar a las velocidades, pero sí hemos superado los 100 km por hora en todas las ocasiones. Al final en este aspecto, aunque el patinete pudiera más, la organización ha querido ser muy cauta este año y han tomado muchas medidas de seguridad en los circuitos, a nivel de configuraciones por ejemplo no nos dejaban tocar X parámetros, para a lo mejor tener un poquito más de torque o un poquito más de punta, para que no hubiera accidentes. Al final no dejaba de ser una primera temporada prototipo y no quería que hubiera desastres. Aparte que los test, pues como es normal, hubo caídas y no querían que eso se replicara la temporada. Yo en patinetes sé que he cogido, que me grabó mi hermano, bajando una principal de mi pueblo y llegué casi a 50 km por hora y eso da terror. A ver, al final en un patinete de calle, la diferencia principalmente en cuanto coges el paso de la velocidad, lo sientes todo, pero principalmente por el estabilizador de dirección. Un patinete de calle normal, tú cuando lo coges, gira y va super suave. En competición nosotros llevamos un damper de dirección, como se llama, una vortiguadora de dirección, que lo puedes apretar o desapretar, ponerle la dureza en función de lo que quieras. Entonces nuestro manillar, lo primero que tiene un rango de giro muy pequeño y lo segundo que es muy duro. Si lo apretas bien realmente, te cuesta hacer ese giro. Está pensado para que tú inclines el cuerpo o juegues con el peso a la hora de girar más que con el manillar. Eso al final te permite que tú en una recta, cuando vas a tope, el patinete está intacto. Es parte del trabajo de los entrenamientos post carrera que tenemos los fines de semana de competición. En la parte del setup y la apuesta a punto. Antes de entrar en los entrenamientos te iba a preguntar, aquí en Scooter Freestyle está Goofy regular, pero yo ahí veo que estás con un pie en el freno o otro que se mueve así. Digamos que hay estilos muy parecidos, al ser un deporte tan nuevo, porque ahora ya se considera un deporte internacional, y esto dejaré una pequeña mención, la semana anterior se hizo oficial la creación de la primera federación internacional de patinetes eléctricos, por lo cual el patinete eléctrico para ser un deporte internacionalmente reconocido, lo cual es un paso súper importante, la verdad. Y a lo que me decías de lo del estilo, no hay un estilo como tal aún, completamente dicho. Hay mucha gente, por ejemplo, que simplemente va con los pies lentos, va jugando un poquito, según las curvas, por ejemplo, si tenemos una curva a derechas, pues a lo mejor adelantan un pelín el pie derecho, para tener esta pequeña colación, sacar un poquito el culo y echar el pie hacia el lado. Y luego, que giran para el otro lado, cambian, hacen como el switch, que se conoce en freestyle, por así decirlo. Luego hay gente que hace el switch mucho más exagerado, van con un pie detrás, un pie delante, en las curvas a derechas van así. Pero las curvas a izquierdas hacen el cambio completamente para inclinar el peso hacia el otro lado. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo los pies en el sal, no hago... yo soy... bueno, monto para... ¿Guffi? 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 Aquí estoy perdidísimo. ¿Guffi? Y al final yo lo que juego sí que juego mucho con la colocación de los pies como tal dentro de la tabla, pero no modifico, no hago un switch. Claro, nosotros tenemos uno dominante, porque hemos montado toda la vida. Yo eso lo llevo muy interiorizado y no... he probado los dos estilos y no me veo muy cómodo, la verdad, cambiando. Me parece como muy forzado, antes de entrar en una curva, modificar la postura de los pies para luego echar el cuerpo para el lado. Yo, por ejemplo, las curvas a derechas las cojo simplemente inclando el peso hacia el lado, la parte, por así decirlo, del culo. En vez de sacar rodilla como en las motos, pues saco el culo. Y a izquierdas, por ejemplo, sí que utilizo mucho la rodilla. No tanto por el hecho del apoyo, porque al final la rodilla deja de ser un punto de apoyo y te puede estabilizar y demás, sino sobre todo por la transferencia de peso. Sacando la rodilla, o sea, la rodilla deja de ser una prolongación del peso que tú sacas de fuera del patinete. Pero al final es lo que te permite tumbar. Luego si quieres te pasa alguna culpa y la pones por ahí. ¿Y el freno tenéis en la rueda y también tenéis en mano o no? En la rueda no hay freno. En la rueda solo es un apéndice que sirve de apoyo si lo quieres usar bien y si no, no. Pero no deja de ser un guardabarros y un punto de apoyo, no es freno. Pensaba que era freno, yo qué tontería. No, 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 no. Ahí se te va la rueda completamente. No, 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 no. Los frenos tenemos, nosotros trabajamos, o sea, vamos, funcionamos con frenos hidráulicos. Lo más similar a lo que se puede comparar es a un freno hidráulico de bici de descenso, por así decirlo. Son frenos de, bueno, cuatro pistones, vamos a cuatro pastillas por freno y luego discos de 160 milímetros. Ah, con disco, claro. Con disco, claro. Pero al final tenemos el delantero que está en la mano derecha. ¿En la derecha? O sea, a lo inglés. En las motos, como en las motos. Ah, motos, claro. En las motos tú tienes el gas y el freno derecho aquí. Sí, sí, estaba pensando en bici que lo tienes aquí. En bici es al revés. En bici es al revés. Es al revés que bici. Claro. Y luego al izquierdo tienes lo que vendría siendo el embrague de una moto, porque nosotros no tenemos el freno con el pie. Claro, claro. El izquierdo es el embrague, por así decirlo. Pero al final el izquierdo se usa relativamente poco. Para que te hagas una idea, en moto, por ejemplo, a la entrada de curva, el freno izquierdo, que se hace con el pie, se utiliza mucho para hacer girar un pelín la moto, derivarla, porque pesa mucho más y así poder hacer una entrada en curva un pelín más agresiva. Nosotros realmente se utiliza para parar el patinete, estabilizarlo, pero no para derraparlo. Porque ahora que derrapas un poquito, es una rueda muy pequeña, eso bloquea y te vas. ¿Qué me ha pasado? Joder. Hostia, es decir, tema caídas has tenido alguna... Tema caídas he tenido alguna... Nunca, o sea, nunca con consecuencias graves. Yo al final, bueno, no me vengo del freestyle. Claro. En el freestyle he tenido caídas de todo, en mi parte analizo un par de veces. He tenido caídas bastante curiosas, la verdad. Sí, aquí me comentaron una que tuviste. Que acabé sin huevos, por así decirlo, pero sí, justo ahí atrás. Me dijeron que, bueno, las cosas que me dijeron, que fue un backflip ahí y caíste en el coping. Tengo el vídeo, tengo el vídeo. De hecho, lo tengo publicado en Instagram. ¿Sí? Ya mucho. ¿Cómo? Debo tener el sitio. O sea, que han sido peores esas que una de patinete. Sí, al final nosotros vamos equipados con un mono y un casco y unos guantes al estilo MotoGP. La única diferencia, o sea, la homologación es exactamente la misma. Nos piden el mismo nivel de seguridad, menos el airbag. El airbag nos lo exige. Vamos sin airbag. Entonces, al final, bueno, llevamos la joroba con una parte sólida que nos permite que si la gente nos caemos de espaldas, el cuello no nos haga ningún movimiento raro, el casco rebota. Con la joroba entonces se estabiliza y el resto vamos a cubrir todo el entero de cuero. Entonces, las caídas, sí, tú sientes el impacto, pero en ningún momento te vas a raspar. Entonces vas con más seguridad. Y al final, con los instintos que uno tiene del freestyle, que al final es todo puro instinto, cuando te caes no se sabe caer. Ayer me metí un guantazo. Y dije, no sé cómo lo hice, pero... Acabas con la mano, pones un lado, reaccionas, porque estás acostumbrado a esto. Al final, con el eléctrico es lo mismo. Con el eléctrico es lo mismo. Pero sí que es verdad que ha habido caídas muy serias. O sea, clavículas partidas. Esos otros pilotos, pero clavículas partidas, ligamentos partidos, de rodilla... A ver, la verdad. Doble rotura de... Entonces ahora me decías... Pero bueno, una pregunta que yo hago siempre en el podcast, que es como se llama mi canal, que es ¿cuál crees que ha sido el momento de tu vida que más te has dejado de tonterías? Yo dejar de tonterías es, pues eso, hacer algo que daba todo el miedo, pero que sabías que podías hacer, que lo hiciste y salió bien. Yo creo que fue lo del Irme a Italia, sinceramente. Irme a los primeros test. O sea, fue una inversión a nivel económico. Yo en ese momento estaba estudiando un grado superior. Me lo estaba cubriendo yo. Estaba trabajado también a la par para poder cubrirme el grado superior. Y me dejé el dinero entero de ese mes para poder irme allí. Literalmente ese mes me quedé en negativo. Pero a la larga ha salido a positivo. Y a muy positivo. Yo estoy contento. Creo que ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Aparte que encontré gente que me apoyó para hacerlo, como el caso de Juanjo con el mono y todo el rollo. Pero creo que sí, creo que fue el paso que... ¿Sabías que era el paso que había que hacer? ¿Algo te lo decías? Simplemente me la... ¿O te la jugaste? Yo sentía que si decía que no, era tonto. Estabais aprovechando una oportunidad. Al final era mi experiencia para salir de la normalidad. Y al final, sí, montaba en freestyle, pero siempre con colegas. Siempre haciendo proyectos a nivel colegas. Nunca pegando el salto fuera de España, por así decirlo, ni para competición ni para nada en general. Y tenía ganas de realmente decir, tío, quiero vivir, quiero poder hacer cosas como un deportista profesional. Y menos que aprovechar esto para al menos decir, oye, si no me sale, lo he intentado. Y la verdad que... Mucho más importante dejarse todos los días que no arrepentirse. Eso es verdad. Mucho más caro el arrepentimiento. Pues nada. Eso, desde luego. No sé si hemos tocado todos... ¿Hemos tocado bastantes temas? Sí, yo creo que sí. Podríamos estar aquí todo el día, pero... Va a tocar luego hacer resumen ahí. Pues un placer, Javito. A ti, tío. Has tocado por Navidad, eh. Sí, está muy bien. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, del mundo del patinete eléctrico, tu Instagram o donde quieres ir. Javito López. Javito López. Ya está. También sus patrocinadores, si quieres comentarlos. Sí, yo trabajo con Samui, una marca de patinetes eléctricos nacional. Aparte de marca, tenemos un servicio de franquicias. Tenemos 44 tiendas actualmente en España. Con lo cual, aparte de la venta, también tenemos una muy buena postventa. Así que os hace falta algo. Pero sí, un descuentillo. En la última competición, el Best Trick fue un patinete eléctrico. Así que si queréis veros, estará por ahí. Y si me hagan un pequeño inciso. Coméntame. Se lo he comentado antes a Paco, tenemos un proyecto con un coleguita de abriros un canal de YouTube y de empezar a hacer también todo el tema de vlogs y demás. Así que, a futuro, a lo mejor, quién sabe, se puede venir también el nuestro y hacer alguna cosilla por ahí. Quién sabe, a lo mejor, Paco en un patinete eléctrico. Si le ha ido bien, se le ha ido probando ahí. Estaría guapo, es verdad, eh. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Como siempre, podcast uno a la semana, vamos a intentar. Y vlog de Scoot también otro. Gracias a like, suscribiros, toda la pesca. Nos vemos en el siguiente. Déjate tonterías. ¡Ja, ja, ja!